Seguimos. Bueno, entonces decíamos que decía el Papa Pío XII que aún antes de darse a conocer se ha tributado un culto al amor de Dios. Es decir, ese amor ha sido simbolizado como condensado en ese símbolo del corazón de Cristo. Pero aún antes de eso hubo fieles que han tributado, digamos, un culto al amor de Dios y de Jesucristo hacia el hombre. Y decía que también siempre hubo almas que, inspirados por la Santísima Virgen, en todos los santos, tributaron también cultos de adoración, también de gratitud, de amor a esa humanidad de Cristo. Y en modo especial esas llagas abiertas. Pues bien, decía también el Papa, ¿y cómo no reconocer en aquellas palabras, Señor mío, Dios mío, esas que pronunció el apóstol Tomás? Y que revelan, además, a través de estas palabras, la improvisa transformación, porque de incrédulo se vuelve a fiel. Es decir, una clara profesión de fe, de adoración, de amor. Y que esa profesión se elevaba de la humanidad de Cristo, llagada, herida, hasta la majestad de la persona de Dios divina. O sea, o sea, a ver, lo digo de otra forma. Santo Tomás parte de la evidencia, una evidencia que él quería constatar, nos acordamos, si no veo, si no toco, no creeré. Es decir, de constatar de las llagas de Cristo resucitado, de y parte, de la experiencia de su humanidad que regresaba a la vida, para confesar en ese Cristo, cuyas llagas estaba tocando, a través de su mano que toca ese costado del Señor, a confesar a Dios mismo. Va más allá de lo que está viendo. Pero si el corazón traspasado del Redentor siempre ha llevado a los hombres a venerar su infinito amor por la humanidad, porque para los cristianos de todos los tiempos han tenido siempre valor esas palabras del profeta Zacarías, que justamente San Juan aplica a Jesús crucificado, son aquellas de volverán los ojos hacia mí, hacia el que traspasaron. Todos contemplando el que traspasaron. Sin embargo, tan solo poco a poco, progresivamente, llegó ese corazón a constituir objeto directo de un culto especial. Como, como decíamos, imagen del amor humano y del amor divino del Hijo de Dios, del Verbo encarnado. Ahora, haciendo un poquito de historia sobre este culto del Sagrado Corazón, si queremos indicar las etapas recorridas por este culto en la historia de la piedad cristiana, hay que recordar los nombres de algunos de aquellos que se pueden considerar como precursores de esta devoción del Sagrado Corazón. Y que, en forma privada, de modo gradual, pero cada vez más vasto, esta devoción, me refiero, se fue difundiendo. Y se fue difundiendo sobre todo dentro de los institutos religiosos. Así, por ejemplo, se distinguieron por haber establecido, por haber promovido cada vez más este culto del corazón sacratísimo de Jesús, San Buenaventura, este santo franciscano, teólogo además, San Alberto Magno, Santa Gertrudis la Grande, o Santa Gertrudis Magna, Magno significa grande, ¿no? Santa Gertrudis Magna, Santa Catalina de Siena, el Beato Enrique Suso, San Pedro Canicio, San Francisco de Sales, que grande, ¿eh? Bueno, San Juan Eudes es el autor del primer oficio litúrgico en honor del Sagrado Corazón, cuya fiesta solemne se celebró por vez primera, y esto con el beneplácito de muchos obispos de Francia, el 20 de octubre de 1672. Fija uno, un siglo, bueno, 100 años, 107 años, para ser precisos, antes de la llamada Revolución Francesa. Pero claro, entre todos los promotores, el puesto fundamental, sabemos, lo tiene, Santa Margarita María de la Coca, por su celo, dice el Papa, iluminado y ayudado por su director espiritual, que fue San Claudio de la Colombier, era el director espiritual y jesuita, y por eso fueron los jesuitas los que más difundieron, en comillas, después se agregaron otros, no los salesianos, tantos, pero ese momento, que consiguió que este culto, que ya estaba, ya tan difundido, alcanzase el desarrollo que hoy tenemos, y que por sus características de amor y de reparación, amor y reparación, se distingue de todas las demás formas de la vida cristiana. Ahora, claro, después se incorporó, en ese momento ya estaba, pero no había sido aprobada, ni mucho menos, la devoción de Jesús Misericordioso, que viene de Santa Faustina Kowalska. Cuando él escribe esto, en 1956, ya estaba, claro que estaba, pero, estaba incluso bajo el índex, y tuvo que venir Juan Pablo II para aclarar, bueno, ya como obispo de Cracovia, para aclarar ciertos puntos que estaban, había una confusión, por la forma que escribía, no tenía mucha instrucción sobre Santa Faustina, entonces, creían que ciertas cosas se estaba atribuyendo a ella, y no era así. Bueno, pero ahora volvamos a Santa María, Margarita María Lacocq, al Sagrado Corazón, a la Revelación, bueno, por consiguiente, lo que dice, en definitiva, el Santo Padre, por lo que yo comentaba, creo que en el audio anterior, este culto no, él está muy preocupado por eso, para que ese culto no sea para algunos, sino para toda la Iglesia Universal, dice, este culto no debe su origen a revelaciones privadas, yo creo que todos habíamos creído que se refería a Santa María María Lacocq, no, no, ni apareció de improviso en la Iglesia, brotó, dice, espontáneamente, en almas selectas, de fe viva y de piedad ferviente, hacia la persona de Jesucristo, y hacia sus gloriosas heridas, sus llagas gloriosas, testimonio más elocuente de su amor inmenso. Es evidente, dice el Papa, que las revelaciones de que fue favorecida Santa Margarita María, no añadieron verdad alguna a la doctrina católica, es decir, no es una nueva revelación. Su importancia consiste en que al mostrar al Señor su corazón sacratísimo, de modo extraordinario y singular, quiso atraer la consideración de los hombres a la contemplación y a la veneración del amor tan misericordioso de Dios hacia el hombre. Y de hecho, dice, mediante una manifestación tan excepcional, Jesucristo expresamente y en repetidas veces mostró su corazón como el símbolo más apto para estimular a los hombres al conocimiento y a la estima de su amor. Y al mismo tiempo lo constituyó como señal y prenda de su misericordia y de su gracia para las necesidades espirituales de la Iglesia en los tiempos modernos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Oración al corazón de Jesús Sacratísimo corazón de Jesús Cuántas veces te he ofendido Corazón de mi Señor, cuánto te he ignorado Amadísimo corazón de Jesucristo Despreciado por el mundo y por tantos ultrajados Ahora vengo a este tu corazón abierto por mí Por cada uno de nosotros A pedirte perdón A dar satisfacción, consuelo Y a reparar por el mal que he hecho Por el mal en la Iglesia Y por el mal del mundo Vengo a este corazón que palpita en la Eucaristía En cada sagrario de la tierra En cada altar donde estás expuesto Vengo a este corazón en el que encuentro siempre refugio Vengo mi Señor y Salvador a decirte que te amo Y que en ti confío Tú sabes mi Señor Que he consagrado mi vida Al corazón inmaculado de tu madre Para que ella me lleve a ti Y así estar cada vez más cerca de ti Y poder como ella decirte Soy todo tuyo Señor Deseo mi Dios tener tus mismos sentimientos Que mi corazón sea como el tuyo Humilde y manso Ardiente de amor Y lleno de misericordia para con todos Deseo serte siempre fiel Y trabajar para tu reino Con las fuerzas que tú me des Y cada vez que caiga en la prueba O decaiga en el fervor Escucha los ruegos de tu madre Y realzame Señor Amén Amén Amén